un saludo para todos mi nombre es Andrés Zúñiga bienvenidos a nuestro canal de youtube nuevamente y bueno hoy vamos a analizar el bitcoin para dónde va que se hace con este activo vamos a revisar que los patrones de fibonacci todos los patrones técnicos todo lo que tiene que ver con la acción del precio nos va a ayudar en esto entonces vengan y nos analizamos detalladamente y listo pues estamos aquí el bitcoin ya saben que las criptomonedas son un boom desde el 2017 han tenido una explosión en precios bastante interesante la capitalización de mercado ha sido gigante pero hoy en día ya se trabajan como cualquier activo no hay oferta demanda del mismo a veces los precios suben y bajan entonces vamos a realizar un análisis muy sencillo y yo sé que le va a ser servir a usted bastante y póngame cuidado que el vídeo es corto pero sustancioso entonces vamos a analizar los retrocesos de fibonacci que es una de las herramientas más importantes mire que si usted toma el retroceso de fibonacci desde el primer punto bajista hasta el último punto más alto si vamos a trazarlo bien perfecto que esto es importantísimo que lo traje usted bien perfecto ya le enseño cómo lo traza perfecto entonces miren que el precio después de toda la subida que tiene tiene un retroceso a los niveles de 61.8 aquí está si usted alcanza a observar acá tenemos el nivel de 61.8 se lo voy a mostrar aquí viene derechito si ese nivel de 61.8 es vital porque porque es un número que el mercado respeta la mayor cantidad de veces entonces aquí el precio después de la caída que tiene rebota entonces al tener nosotros este punto de abajo validado con el punto de arriba de todas maneras validado entonces venimos a hacer un análisis mucho más puntual cuál es la situación que la mayoría de personas vienen analizando este activo de esta manera no lo ponen aquí en un marco de tiempo de cuatro horas de una hora quieren saber qué va a pasar en los siguientes cinco minutos y pues obviamente la información que tenemos aquí es de una tendencia alcista pero ustedes podrían llegar a perderse miren que la realidad es que esto es muy difícil de entender entonces qué vamos a hacer pues vamos a realizar un análisis un poco más detallado y amplio de lo que es el bitcoin y su precio recuerdan que estos son los dos puntos que teníamos validados entonces qué vamos a hacer de aquí desde el punto más bajo de nuevo hasta el punto más alto lo que vamos a hacer es tomar un fibonacci muy sencillo el patrón es repetitivo y miren que después del precio que baja el bitcoin completamente nosotros tenemos un precio de retorno a los niveles de a perdón me quedo aquí al revés a lo vuelvo a trazar bien lo trazamos de nuevo a el nivel de 61 8 van a ver cómo se retrocede bueno aquí se ve clarito como retrocede a los niveles de 61 8 miren la zona que tenemos de 61 8 y el precio comienza a caer entonces volvemos y medimos todo el retroceso completo para nosotros mirar lo que podemos hacer después del bitcoin cae por completo y vamos a ver hasta dónde va el nivel de retroceso trazamos aquí voy a darle un poquito más de zoom miren cómo el nivel de retroceso el punto más alto al punto más bajo vuelve a dar el 61 8 o sea que la caída que tuvimos aquí se ve en un retroceso de 61 8 buenas ventas en esta zona superior y de nuevo miren que vuelve y repite o sea que tuvimos oportunidades de vender acá arriba oportunidades de vender acá abajo y oportunidades van a ver de vender de nuevo acá en la parte superior en donde se encuentra ahora y después de la última caída que tuvo el punto más alto al punto más bajo volvemos a tener niveles de 61 8 el fibonacci para que podamos volver a vender el activo ya sabemos que el movimiento repetitivo es muy 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 bueno y la cuestión es hasta dónde va a caer vemos que abajo hay una zona de soporte súper relevante que el precio ha venido respetando una y otra vez y aquí lo vamos a marcar como súper relevante y bueno pues ya saben que aquí tenemos un espacio bastante claro desde el precio que está en este momento de 6 mil 900 podría volver a caer de nuevo a los 5 mil 700 y aquí buenas oportunidades de venta qué va a suceder cuando llegue de nuevo al precio de 5 mil 700 5 mil 800 van a existir nuevamente posibilidades de volver a comprar este activo y ahora cómo va a ser entonces nuestro retroceso de fibonacci esperemos que el precio vuelva a caer hasta aquí ya quitamos este fío que teníamos anteriormente en un momentico yo lo quito listo perfecto y volvemos a trazar al siguiente nivel entonces del último punto máximo al último punto mínimo y el probable movimiento de el bitcoin es de nuevo a los 6 mil 600 o 2 mil 700 6 mil 700 dólares por bitcoin entonces vemos que el mercado es repetitivo una y otra vez y nosotros lo podemos predecir de una manera muy sencilla pero que les haya gustado el vídeo espero que sigan en nuestro canal de youtube analizando todos nuestros mercados y bueno ya saben que estamos para poder responder si tienen alguna pregunta por favor me la dejan aquí en este vídeo y pues tomó mucho gusto les vamos a responder un saludo para todos recuerden mi nombre es andrés uñiga y chao chao